When the begin, the begin Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar When the begin, the begin Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre huyendo a tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Voy a ver que ya todo acabó Que no daría Para volver a empezar Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez me perdería? Que yo al ver de tan solo sentí que no daría Para volver a empezar No, 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 no No, 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 no Yo que siempre huyendo a tu amor hasta el final Y seguro ya estará que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Que no daría Para volver 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 CC por Antarctica Films Argentina